Ahora pregunto, pregunto, ¿no lo ven un poco, yo desde mi ignorancia de la moda, algo entiendo, pero me miro otros vestidos y digo, duro, un vestido duro, duro, armado, yo me lo imagino etérea a ella, una mina alta, flaca, caminando con algo que le vuelve, no sé. Yo lo veo demasiado señorial para la edad y la belleza de ella, y él, un nene, parece el hermano menor. Bien, con corbata, ¿lo quedó medio bajo con corbata, Vero? O sea, lo que siento es esto, para mí ella está impecable, bueno, es lo que hablamos del vestido, siento que le queda perfecto, pero creo que está como muy arriba para lo que está él, me parece que a él le faltó el moño, le faltó ese smoking. El tema es que la camisa blanca, ¿y corbata tiene blanca? Tiene corbata plateada, parece blanca, ¿ves? Sí, siento que él tendría que estar con un smoking para hacer más juegos con ella. Lo que pasa es que yo sé que cada uno eligió lo que le gustó a cada uno, y lo que tenía en su mente, cómo se querían casar, no es que quisieron combinar entre los dos, ella quería casarse, con ese vestido lo tuvo, él quería casarse de esa manera y también lo tuvo así, entonces bueno, perfecto. Y lo que quiero decir es el velo, el velo creo que también le hace ese marco al vestido, es fabuloso. El velo es muy lindo, es un velo tradicional, que yo lo he hecho hace 100 millones de veces en mi vida, es el velo de mi abuela, de mi mamá, mi mamá se casó en 1920, se casó con eso. Lo que pasa es que ayer me pasé todo el día, yo hablo mucho con la gente por redes sociales, yo le contesto a la gente. ¡Qué bueno! Soy yo. Ah, mirá vos, qué bien. ¿Cómo es tuve de esos? ¿Cómo es? ¿Cómo hago? Roberto Peza, punto ok. Punto ok. Nada más, está verificado, lo pagaba, 10 dólares por una, o sea que no es por ser más muy difícil. Está bien, y le contestaste, tomaste ese trabajo. Yo le contesto a todo el mundo, mientras puedo y tengo tiempo, estaba al pedo ayer. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te preocupa? Y algunos me putean en arameo, en chino, y otros me aman, pero bueno, a mí no me importa nada. Pero sobre este caso, por ejemplo, si vos comentás algo... Sobre este caso, la mayoría dijeron, las mujeres de Argentina, dijeron elegante, hermosa, preciosa. Sí, sí, no hay duda, le digo, yo no digo que no sea elegante ni hermosa, es divina, igual que Catarín, es divina. Me parece demasiado señorial, y la verdad que de todo, me quedo con el novio, le dije a una. ¿Le quedo con el novio? No, bueno. No, yo la... Vamos.